Cada vez son más los famosos que se animan a ampliar la familia y a nosotros que nos gusta anunciar las buenas noticias. En esta ocasión están de enhorabuena la pareja formada por Olivia Molina y Sergio Mur, que están esperando su segundo hijo. Ambos actores se conocieron durante el rodaje de los capítulos de la serie física o química y la ficción pasó a ser una realidad. Tanto como que ambos se compenetran a la perfección y han creado una familia. La primera hija de la pareja, Vera, venía al mundo en agosto de 2012 y ahora podrán darle un compañero o compañera de juegos. Tanto Olivia como Sergio siempre han sido muy discretos en torno a su vida privada, pero bien es cierto que la hija de Ángela Molina y el actor están felices con la noticia. Ahora se preparan para el nuevo miembro de la familia del que aún no saben el sexo, lo que sí está claro es que la próxima primavera será especial para los actores que tienen sin duda física y química.